Además de lidiar con desafíos críticos, las empresas de los sectores de arquitectura, ingeniería y construcción también precisan mejorar la manera en que administran su portafolio y proyectos, además de seguir reglamentos, estándares y tecnologías en constante cambio. Nuestra solución permite que las empresas mejoren continuamente las operaciones, integrando en una única plataforma diferentes estructuras de gestión, incluyendo gestión de proyectos y documentos relacionados, riesgos, reglamentos, desempeño, incidentes y mucho más. S.E. Portfolio fue proyectado para ayudar a las organizaciones a identificar, priorizar, equilibrar y administrar el mix de iniciativas que pueden ser creadas a partir de una requisición o directamente desde el portafolio, aumentando la flexibilidad del proceso. S.E. Portfolio La solución permite combinar análisis financiero y análisis cualitativo para seleccionar y priorizar iniciativas de proyectos, aumentando el valor general del portafolio de proyectos de construcción. S.E. Portfolio S.E. Portfolio Pod getirBon Gracias por ver el video. La iniciativa ahora está lista para transformarse en un proyecto o ser negado. Después que la iniciativa sea aprobada, es momento de comenzar su proyecto. Use nuestro asistente para ayudarlo a crear su proyecto, a partir de un modelo o de un proyecto existente. Desarrollo una declaración amplia del alcance del proyecto. Adjuntando documentación importante como plantas, licencias y cualesquiera otros archivos que son críticos para el éxito de su proyecto. Planifique la duración de las actividades, la secuencia de las actividades, la documentación de la actividad, la asignación y determine la relación entre las actividades y los calendarios usando nuestro gráfico Canis Integral. Usted puede determinar todos los gastos necesarios, incluyendo costos directos e indirectos, bien como ingresos de actividades individuales o paquetes de trabajo para establecer una línea de base de costo. Las actividades fullcona das actividades. SIE Project permite identificar funciones y responsabilidades y usar los recursos necesarios para concluir un proyecto con base en la disponibilidad, habilidades y competencia, experiencia y costo. Con nuestro recurso integrado de gestión de riesgos, usted puede identificar, mitigar y administrar riesgos al inicio de sus proyectos de construcción para minimizar el impacto de posibles amenazas y pérdidas. ¡Suscríbete al canal! Acompañe exactamente el desempeño de su proyecto de construcción usando nuestros informes de proyectos integrados, recursos de FM e informes de estatus. ¡Suscríbete al canal! En caso de que ocurran incidentes durante su proyecto de construcción, la solución permite personalizar el flujo de gestión de no conformidad de acuerdo con sus necesidades. ¡Suscríbete al canal! 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 que atiende las necesidades rigurosas de la industria de arquitectura, ingeniería y construcción en todos los aspectos, desde evaluación de portafolio, gestión de proyectos, recursos, riesgos, desempeño hasta calidad e incidentes. Para más informaciones y para ver otras funcionalidades no incluidas en este video, ¡Gracias!